Los Hércules de la Fuerza Aérea de Brasil han hallado los restos del Boeing d'Air France que se perdió el pasado lunes en el Atlántico. Así lo confirmaba el ministro de Defensa brasileño en rueda de prensa. Aproximadamente a las 12 y media o una de la tarde, un Hércules KC-130 halló en un espacio de 5 kilómetros bajo el mar restos que confirman que el avión se estrelló en esta zona. Francia también ha confirmado el hallazgo de restos de fuselaje, asientos y combustible en una franja de 5 kilómetros bajo el mar. Ahora los trabajos se van a centrar en tratar de dar con las cajas negras del avión, las únicas que pueden arrojar luz sobre lo que sucedió realmente. La labor de búsqueda de las cajas negras puede resultar sin embargo complicada, ya que los fondos marinos donde se han hallado restos están a entre 2.500 y 3.000 metros de profundidad. Además, para añadir más urgencia al tema, la señal que las cajas negras emiten dura tan solo 30 días, tras los cuales detectarlas podría resultar imposible. Mientras en los aeropuertos de Charles de Gaulle en Francia y también en Brasil, las familias tratan de sobreponerse al duro golpe con la ayuda de equipos médicos y psicólogos que les están ayudando a pasar este trance.